¿Cómo tomar la muestra para detectar el cáncer de colon? Es simple y puedes hacerla en la comodidad de tu casa. El contenido del paquete que se lleva el paciente a casa incluye el sobre externo, la botella para muestras, instrucciones, papel de recolección de muestras, bolsa para riesgo biológico, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de recolectar la muestra. Los resultados de la prueba pueden invalidarse si no se efectúa de forma apropiada. Te mostramos el paso a paso. Anota tus datos en el frasco. Coloca el papel recolector dentro del inodoro por encima del agua. Deposita la materia fecal en el papel. Toma la muestra con el palito recolector y colócalo dentro del frasco. Recordá que la punta rosca del palito recolector debe estar cubierta de materia fecal. Envolve el frasco con un papel absorbente y sacudí hasta que el líquido se mezcle con la materia fecal y guardalo en la bolsita con el cierre hermético. Guardá la bolsita en la heladera hasta el momento de llevarla al laboratorio. Tené en cuenta completar con tus datos antes de entregarla. Con un simple test podés salvar tu vida. ¡Gracias!